Si me miras fijamente y te adentras en mi mente Si aproximas tus latidos a este loco corazón Si entendieras lo que digo, tradujeras mis suspiros Te darías cuenta que nada me importa sin tu amor Que a veces salgo a la calle Y no reconozco a nadie Y me encuentro de pie Sin poder entender Cómo fue Hasta el límite del cielo yo llegué Hasta el límite del infierno yo toqué Hasta el límite de todo lo que soy Lo que pretendo y lo que fue Hasta el límite del cielo te busqué En el viento y el silencio te encontré Y no llegaste a ver Lo mucho que te amé Si decides enterarte Si me dejas acercarme Si pudieras ser honesto con tu propio corazón Si entendieras lo que digo Tradujeras mis suspiros Y me darías cuenta que nada me importa sin tu amor Que a veces salgo a la calle Y no reconozco a nadie Y no reconozco a nadie Y me encuentro de pie Sin poder entender Cómo fue Que llegué Hasta el límite del cielo yo llegué Hasta el límite del infierno yo toqué Hasta el límite de todo lo que soy Lo que pretendo y lo que fue Hasta el límite del cielo te busqué En el viento y el silencio te encontré No pude irme ver Hasta el límite del cielo yo llegué Hasta el límite del infierno yo toqué Hasta el límite de todo lo que soy Lo que pretendo y lo que fue Hasta el límite del cielo te busqué En el viento y el silencio te encontré No pude irme ver Pero mucho que te amé Si lo miras fijamente Y te adentras en mi mente Si aproximas tus latidos a este loco corazón Mi loco corazón No pude irme ver No pude irme ver No pude irme ver No pude irme ver